Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, hoy votaremos un dictamen que va más allá de palabras en nuestra Constitución. Quiero exhortar a la reflexión a un verdadero acto de conciencia y razón, a que no nublemos con gritos, porras y aplausos la realidad que sigue aconteciendo del otro lado de las paredes de este recinto, porque a veces puede ser fácil hablar desde el privilegio de una posición política, de la protección que se tiene al desempeñar un cargo público, pero la realidad a veces supera la ficción. Las cifras son claras y estremecedoras. En México, la violencia de género se ha convertido en una crisis. Feminicidios, desapariciones, maltrato y violencia en diversos ámbitos son realidades que marcan a miles de niñas, jóvenes, mujeres y familias. Siete de cada diez mujeres sufren violencia en nuestro país. Las mujeres somos el sector más vulnerado, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tan sólo el pasado mes de mayo se registraron 255 asesinatos, el promedio más alto en lo que va del año 2024. La violencia y la inseguridad también impactan áreas como la educación y el desarrollo de las mujeres. Muchas veces se ven obligadas a abandonar sus estudios debido a la falta de seguridad y oportunidades. La violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas formas, psicológica, física, sexual y económica. En Zacatecas, la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida es del 59.3 por ciento. Sin duda es una cifra alarmante. Y detrás de cada número hay madres, hermanas e hijas que han sido víctimas de la indiferencia y el abuso. Pero hablemos del México de allá afuera. Es en el que se tiene que perder la vida para que los ministerios públicos se dignen a iniciar un procedimiento. Es en el que los sueldos siguen siendo dispares y las oportunidades se limitan. Por ello, es claro que el camino hacia la verdadera erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas es largo y requiere compromiso. Pero es fundamental que cada uno de nosotros contribuya al cambio para asegurar un futuro más seguro y equitativo para todas. Construyamos todas y todos con responsabilidad un camino que promueva la igualdad y la no violencia. Solo así podremos avanzar en un México donde todas las mujeres se sientan seguras. En el grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen porque no queremos que las mujeres de nuestro país vivan con miedo. Ninguna mujer debe de sentir miedo. Es cuanto, presidenta.